Ustedes que participaron en esta reunión por parte del gobierno mexicano, el presidente de la República, el secretario Ebrard, el secretario Ojeda, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, Rocío Nale de Energía, María Luisa Alvores de Semarnat, Octavio Romero de Pemex, Manuel Bartles Díaz de Comisión Federal de Electricidad, María Elena Álvarez William del Conacyt, Pablo Tadej de Litio MX, Roberto Velasco Álvarez, jefe de la Unidad de América del Norte de Relaciones Exteriores, Francisco Acuña por parte del gobierno norteamericano, el señor John Kerry, el embajador Ken Salazar, el cónsul general de Estados Unidos en Hermosillo, Ken Roy, Red Shuler, director general y asesor principal del enviado especial para el clima de Estados Unidos y Steve Conlon, oficial económico de la Embajada de Estados Unidos en México. participaron también invitados de empresas relacionadas con el tema de las energías, Tania Ortiz Mena, presidenta para México de SEMPRA, Raúl del Campo Núñez, director de Relaciones Gubernamentales de For México, Gabriel Gustavo Monroy, vicepresidente y encargado para México de Invent Energy. Eugenio Grandio de la Torre, representante de Tesla, Rogelio Arzate, director de Relaciones con Gobierno, Asuntos Institucionales de General Motors, Mariela de Jong, vicepresidenta de Gestión Comercial de Pattern Energy y Oscar Sánchez Barajas, director de Operaciones de Skywork Solutions. Quisiera darle la palabra al secretario de Relaciones Exteriores para que les comparta a ustedes una síntesis de los resultados de esta reunión. Secretario. ¿Puedo hablar en inglés y en español? Ok. Gracias. Buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar la presencia del secretario John Kerry, que es el enviado especial del presidente Biden sobre la acción climática. El ha viajado desde Londres, vía Phoenix para llegar a Hermosillo, which is a long trip. Es un viaje muy largo. Y de veras, muchas gracias John. Él ha estado varias horas dando información, compartiéndonos lo que él ha visto en todo el mundo, tecnologías que están en marcha en varios países del mundo. Es realmente admirable el grado de detalle y de compromiso que tiene John Kerry sobre este tema, que además nos beneficia a todos en el mundo. Si él tiene éxito, nos va a ir bien a nosotros y a las generaciones que siguen. Está haciendo un gran trabajo. Really, thank you very much, John, for your trip and your commitment. ¿Qué es lo que hemos visto el día de hoy? El presidente López Obrador nos pidió a casi todo el gabinete involucrado que se presentara en qué punto estamos, de lo que estamos avanzando, lo que estamos haciendo y que es producto de conversaciones anteriores también que se han compartido con el señor Kerry, desde Palenque, que fue la primera reunión. Bueno, Pemex presentó el avance de su programa de captura de gas metano y otras acciones de reducción de emisiones. En resumen, para el año 2024, el 98% del gas metano que se produce con la producción de petróleo en México, se va a reutilizar, 98%. Esto se inició desde 2019, pero para fin de sexenio será esa cifra. Es primordialmente captura de gas que se está quemando. La secretaria de Medio Ambiente presentó las acciones a su cargo y la estimación de cómo se reducen las emisiones, efecto invernadero. Esto lo vamos a presentar en la COP27, que va a ser en Egipto. CFE presentó el avance de Puerto Peñasco, que inició obras en marzo de 2022 y para febrero de 2023 van a terminar siete circuitos, en lo que será la instalación más importante en América Latina de producción de energía solar. También se presentó, por parte del director del Litiomex, los avances que se tienen para la exploración y explotación del litio y lo que será la producción estimada en Sonora. Conacyt presentó toda la red mexicana que va a participar en la invitación que hizo Estados Unidos para semiconductores. Arizona va a tener un hub de semiconductores y lo presentó también. Y por supuesto, Francisco Acuña presentó el plan Sonora. El presidente le explicó a John Kerry por qué el plan Sonora es tan importante. No es sólo porque se vaya a producir litio o porque se tenga la planta solar más grande o porque vaya a haber semiconductores aquí, sino porque todo funciona en conjunto. Entonces, va a ser un modelo a seguir que se va a replicar en otros estados. El señor presidente nos instruyó que se presente el plan Sonora en la COP27 a propuesta del señor gobernador Durazo. Entonces, México va a llevar este plan como su aportación o una de sus aportaciones principales. Bien, se comparte una visión de hacer crecer rápidamente la energía solar, como ya dije, geotérmica, eólica e hidráulica. Todo eso va a hacer que la proporción de energías limpias que México está produciendo vía CFE crezcan aceleradamente. Estados Unidos tiene el compromiso para 2035 de ser una economía sin carbón. Carbón quiere decir no sólo el carbón, sino todo lo que es fósil. Y México está en un compromiso muy similar para llegar en fechas similares. ¿Por qué? Porque está integrada la economía de los dos países. Bueno, estos son los principales acuerdos que se tomaron, los resultados que tenemos son muy positivos. Y otra vez tenemos una visión común de México, Estados Unidos y Canadá, otros países también, pero esta región en particular, con objetivos comunes y acciones, porque aquí lo que importa son las acciones. Entonces, ese es el reporte en lo general. Y yo quisiera pedirle al secretario John Kerry sus comentarios. Yo entiendo que está muy cansado, pero quiso venir a saludarlos y a dar su versión, cosa que también le agradecemos. Muy bien, el cartilla. Gracias. Vamos a pasar aquí. Buenas noches. I thought it might have been still permissible to say buenas tardes, but it's not. So we've kept you waiting, and I apologize. Do we want to do a translation or not? Yeah, we are going to make a translation. Okay. Who is going to do it? Who? Buenas noches. Yo creía que a estas alturas todavía se podía decir buenas tardes, pero me han dicho que no. Muchas gracias a todos por venir. I want to begin by thanking Presidente López Obrador for his hospitality and for a really powerful presentation by his cabinet and a very full representation of all of the government stakeholders in the issue that we face with the climate crisis. This is my fifth meeting now with Presidente López Obrador for his hospitality and for a Obrador in almost the two years, and I think it was very impressive in the scope of the plans that the President and the cabinet laid out clearly. Mexico is really seizing initiative with respect to the choices that we all need to make regarding the climate crisis. This is my fifth meeting now with Presidente López Obrador in almost two years, and I think it was impressive the reach of the plans of the President and the cabinet, who explained it very clearly today. Mexico está aprovechando la iniciativa y tomando una decisión que a todos nos beneficiará con respecto al cambio climático. The reality is that the 20 largest economies of the world, and that includes both the United States and Mexico, have a special responsibility to undertake efforts to meet the challenge of Glasgow, the challenge of Paris, the challenge of the crisis itself, which is to try to do everything we can to hold the Earth's temperature increase to 1.5 degrees Celsius. La realidad es que las 20 economías principales del mundo, que incluyen a los Estados Unidos y a México, tienen la responsabilidad especial de esforzarse por enfrentar el desafío de Glasgow, el desafío de París y el mismo desafío climático. Y debemos hacer todo lo que podamos para limitar el aumento en el calentamiento de la tierra a 1.5 grados centígrados. And it's very clear that because of the war in Ukraine, because of COVID, because of inflation, and because of the challenge of providing energy in some countries which have seen their energy supply reduced, this is a challenge for all of us in the world to make sure that we increase our efforts in order to stay on course. Y queda sumamente claro que por la guerra en Ucrania, por la pandemia de la COVID, por la inflación, por el desafío de suministrar la energía en algunos países quienes han visto una disminución en la oferta, es un desafío que todos nosotros debemos encarar a nivel mundial. Over the last year, we have seen unbelievable evidence of the growing impacts of the climate crisis on the planet, from 70 degrees above normal in the Arctic, 100 degrees above normal in the Antarctic, floods, fires, drought, amazing interruptions in life as we have known it, all of which compel us to make extra efforts to try to produce results in Sharm el-Sheikh and live up to the obligations that were accepted in Glasgow and in Paris. During the last year, we have seen impressive evidence of the increasing impact of the climate crisis on the Earth, desde temperaturas 70 grados por encima de lo normal en el Ártico, y 100 grados por encima de lo normal en el Antártico. Hemos visto inundaciones, incendios, sequías, y grandes interrupciones en la vida que conocemos, y por lo tanto debemos emprender esfuerzos adicionales para lograr resultados en Sharm el-Sheikh y cumplir con los compromisos asumidos en Glasgow y en París. President Biden has been very clear about the steps that the United States is going to take, and he is very much supportive of the vision expressed by both President Biden and President Lopez Obrador of the road ahead for North American cooperation and for a vision about the ability of Mexico and the United States and Canada to work together in order to address this issue and other critical issues. El presidente Biden ha hecho quedar claro los pasos que dará los Estados Unidos en apoyo de esta visión, la visión expresada por el presidente Biden y el presidente López Obrador con respecto al camino a seguir en materia de la cooperación norteamericana, la visión de los Estados Unidos, de México y de Canadá, que trabajaremos en conjunto para abordar este asunto y otros asuntos de importancia. And so today President Lopez Obrador offered his thoughts for exactly how we can do that in the days ahead, and over the next few days Foreign Minister Ebrard, who has been really shepherding this now for the entire time we've been engaged in it, that he is going to be working out together with my folks exactly what we will define as we go into Sharm el-Sheikh with respect to this cooperation. And I'm very, very appreciative of Marcelo's leadership on this and his willingness to try to make sure that U.S.-Mexican cooperation going into Sharm el-Sheikh will be as strong as possible. So thank you all very, very much. Thank you for your patience. Thank you again for your hospitality. Thank you very much. The Governor. Let me thank the Governor also. Thank you so much for your providing us the location and also for your leadership. Thank you, sir. Very great. Very good. We're going to make sure you have a second. Let me see. Awesome. Gracias, Marcelo, por su liderazgo con respecto a este asunto y otros, y nos aseguraremos de que nuestra cooperación antes de Charm al-Sheikh sea lo más fuerte posible. Muchas gracias a todos por su paciencia. Let me just say thank you. I also want to thank our terrific ambassador here, my former colleague in the United States Senate, Ken Salazar. También quiero agradecer a nuestro embajador aquí, mi ex colega en el Senado de los Estados Unidos, Ken Salazar. Gracias. Gracias, muy amables. Gracias.